y como hizo uno de mi amigo ahi del argentino soviético fino yo voy a hacer lo mismo de mi manera este fue el video anterior emmm voy a hacer lo que el hizo dibujando la unión soviética es mas fácil de lo que el cree aunque bueno estamos en dos programas distintos el circulo uy ahora finito a 5 yo recobino grande grande ahi va ahora saco esto y con este bien ahi va los ojos y los ojos yo ni siquiera se que comentar solo les dejo con el video ahi va ahi va y ah ah ahí va por eso es algo raro y yo en vez de hacer goma uso el color blanco sirva igual pues seguimos ahí va un poco mejor ahora gris la regla otra vez uy, espera se me fue la regla ahí va ok, no bueno, lo voy a dejar así y después lo relleno y va bien ok, bien el amarillo amarillo amarillento a ver lo pongo en 10 o mejor en 11 no sé si era así o era de otra forma yo no me acuerdo no sé, lo voy a dejar así lo pongo en rojo uy, qué pasó acá a los hordes bien bueno, queda un poquito ahí va, perfecto no sé, yo yo comparándolo con un control con el control de la Unión Soviética me salió mal me salió mal probablemente otra ¿dónde era? sí ah, claro tenía ya me acuerdo sí la cosa no estaba era simplemente así y amarillo sí no, pará me lo voy a hacer lo más grueso ajá ahí va uff ahí va, ahí va bueno yo lo disco así bueno con eso ya está bueno nos vemos en otro video